Hola, mi nombre es Loli y yo me cuido. Mirad, cuando uno llega a casa con los guantes puestos porque viene de la calle de comprar, tiene que quitar los guantes porque pueden estar infectados del coronavirus y para ello vamos a seguir unos pasos. Mirad, con el dedo de la mano derecha enganchamos el guante y lo sacamos. Este guante ahora lo tenemos que meter aquí para poder tirarlo. Y para quitar el guante de esta mano lo que tenemos que hacer es no tocar el guante por si está infectado y para ello meto el dedo aquí por dentro y con cuidado vamos sacando el guante y lo tiramos a la basura. Ahora, para que todo esté perfecto, debo de lavarme las manos porque lavando las manos nos cuidamos y de esta forma todo saldrá bien.